Bueno, 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 atención mutantes e inhumanas a los rumoracos de Spiderman 4, vale, y hablo de Spiderman 4 de Tom Holland, vale, de Tom Holland, por si hay alguna duda, más que nada porque seguramente que alguno se va a liar, ¿no? A ver, Spiderman 4, sí, Spiderman 4, los rumores dicen que Marvel Studios y Sony están pensando en Sam Raimi para dirigir la nueva trilogía, vale, a Sam Raimi, o sea, he visto mucha división de opiniones, mucha gente pues muy contenta, gente que no está tan contenta, ¿no? Yo creo que la mayoría están contentos porque lógicamente creo que Sam Raimi, yo lo que digo es que me gusta mucho el universo Spiderman que monto con Tobi, más que Tobi, vale, a mí Tobi ya sabéis que no es mi Spiderman favorito, de hecho para mí mejor ha sido Tom Holland, pero sí que es verdad que el universo como secundarios y como con cariño al cómic original, sobre todo la etapa de Steve Ditko, también un poquito de Romita con el tema romántico y tal, joder, creo que en ese sentido lo hizo muy muy bien, ¿no? Y entiende muy bien lo que es el universo Spiderman, digamos, ¿no? Quiero recordar que tampoco era muy lector de Spiderman antes de hacer Spiderman, pero no sé si me equivoco o no me equivoco con esto que estoy diciendo, pero me suena haberlo leído por algún lado, pero ahora ya después de haber dirigido tres películas, ¿no? Pues seguramente que vamos, lo conoce al dedillo, ¿no? Creo que sería interesante, básicamente porque ahora Peter está en un punto mucho más oscuro que antes, ¿no? Está solo, creo que tiene que haber una historia más madura, y si me dices, hostia, Sam Raimi dirigiendo Spiderman, con Daredevil por ahí, y atención al rumoraco que os voy a decir ahora a continuación, ¿vale? Se está diciendo que Sini Sweeney también están negociando para que sea Black Cat, ya hice yo un vídeo de fancast, ¿no? De ella, de personajes que le quedarían bien y dije que el mejor era Black Cat, pues me parece tan heavy y tan lógico que me lo creo a medias, es decir, hostias, me cuesta pensar que Marvel contrata a una actriz que acaban de contratar la propia Sony haciendo Madame Web, pero bueno, oye, que al final Sony también contrata a Peña de Marvel Studios, ¿no? Y le da un poquito igual en ese sentido. Pero bueno, Sini Sweeney como Black Cat sería la hostia. Y los rumores dicen que va a estar relacionada con Kim Ping, ¿vale? No por ella, sino por la parte del padre. El padre, que era también ladrón y tal, y esto seguramente que los que visteis la serie de animación de los 90, pues, el tema del padre y toda esa historia os sonará, ¿no? Si no habéis leído los cómics. Y tiene pinta de que Kim Ping, pues, podría haber también trabajado con él y tal, ¿no? Haberle engañado o lo que sea, acaben asesinándolo y que Black Cat, pues, quiera venganza. Dicen que quiere venganza y tal. También comenta que habrá un triángulo amoroso entre Sidney, o sea, entre Black Cat, MJ y Peter. ¿Por qué MJ? Si MJ no lo recuerda, ¿no? Parece ser que el hechizo del amor, ¿no? El hechizo del amor, o sea, o el hechizo de Doctor Strange es muy poderoso, pero con el amor es complicado. Y parece que poco a poco MJ va a ir recordando, recordando. Yo es que todo esto, ya te digo, lo de Sidney Sweeney, y esto me suena a haberlo dicho yo. O sea, me parece tan heavy que creo que yo lo he dicho. Que yo he dicho que lo de MJ me molaría siempre y cuando sea al final del capítulo que ella lo recuerda todo, o sea, al final de la peli que ella lo recuerda todo y entonces Peter tiene ese rollo de, hostias, estoy pillado por Black Cat, pero que, bueno, es una relación muy tóxica y tal, también está guay verlo eso. Y él va a dejar de ser Peter. O sea, está guapo porque en esta historia, en teoría, Peter, según los rumores, no estos rumores, sino ya rumores de antes, va a ser más Spider-Man que Peter. Se va a ir dejando como Peter Parker, ¿no? Entonces es como que va a abrazar más a lo que es Spider-Man y va a ver que como Spider-Man, pues oye, a lo mejor le sale mejor las cosas y viendo con Black Cat que hay ahí un rollo y tal, pues puede estar chulo. Pero claro, le rompe el hecho de que de repente MJ recuerde a Peter. Claro, eso es un cacao que es muy Peter Parker y me encanta que suceda algo así. Eso estaría muy, muy guay, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema de Sam Raimi, creo que le puede dar un toque oscuro, un toque de terror, ¿no? Porque, a ver, Doctor Octopus, por ejemplo, tenía toques de terror, ¿vale? En algunos momentos de Spider-Man 2, pero no era una película de terror, ¿vale? O sea, es un poco en plan, quiero que repitas la fórmula que utilizaste con Spider-Man, pero con todo el universo Marvel. Creo que eso sería la hostia. A mí personalmente me gustaría que el director fuese Drew Goddard, ¿vale? Que es el showrunner de Daredevil. Pero si no, Sam Raimi, la verdad que me gustaría, me gustaría bastante, ¿no? También se habla, últimamente a Sam Raimi le están poniendo en todos los proyectos, porque también se hablaba de que iba a dirigir Secret Wars y de que tal. Claro, tiene sentido porque si dirige Spider-Man, ¿vale? A ver, si dirige Spider-Man, yo creo que vamos a ver a Toby. Yo creo que va a haber alguna referencia, porque que Sony haya estado ahí, y hay rumores de que dicen de que al final mezclarán tema callejero, Daredevil, Black Cat, no sé qué, pero además habrá algo relacionado con el tema del multiverso, ¿no? Que no tiene por qué ser en la película en sí, a lo mejor es al final y todo eso, creo que puede estar guay. Y claro, tiene sentido de que Sam Raimi dirija Spider-Man y también dirija Secret Wars, no sé si Avengers 5, pero también tiene pinta de que podría hacerlo, porque hablaban de que Peter Parker va a ser el protagonista, eso también lo comenta Daniel R.P.K., Peter Parker va a ser el protagonista de las películas de Avengers, va a ser el Tony Stark de las películas de Avengers, ¿vale? Entonces, claro, tiene sentido que el director que dirige a Spider-Man lo dirija también en Avengers, lo dirige también en Secret Wars, ¿sabes? O sea, lo dirigiría... A ver, no sé si... Nadie ha dicho nada de que dirige la trilogía, pero lo digo yo. Si dirige en la primera, ya lo hizo John Watts, ¿no? John Watts dirige en la primera y dirigió las tres. Yo entiendo que Sam Raimi dirigiría las tres de Spider-Man, pero claro, si Spider-Man 4, Avengers 5 y Secret Wars se puede contar como una trilogía de Spider-Man, si es el protagonista, pues también tiene sentido de que sea el propio director, ¿no? No lo sé, creo que es interesante, te digo, me gusta, o sea, cuando lo he visto he hecho un... ¡guau! Espérate, esto no estaba en mi quiñela, ¿no? Y creo que sería un bombazo que solo lo anunciasen. Dicen que este mismo año se va a empezar el rodaje de Spider-Man, por lo tanto yo considero que tendremos noticias en poco tiempo. No descarto que Sony presente algo de Spider-Man 4 en la Comic-Con, sería la hostia, si Marvel Studios... O sea, tengo un vídeo preparado para la semana que viene de lo que creo que vamos a ver en la Comic-Con y en la D23. Si encima Sony presenta en la Comic-Con Spider-Man 4, va a ser una puta locura julio, ¿sabes? Va a ser increíble julio. Así que, bueno, no sé si decís alguna cosita por aquí. MJ no debería devolver. A mí lo del amor no me gusta. Joder, hay gente como muy triste. Chini Chuinis está muy bien. ¿Cómo estáis? Hoy habéis desayunado payaso hoy, ¿eh? ¿Veníamos clasificación R con Sam Raimi? No, no, no veríamos clasificación R. No lo creo, no lo creo, no lo creo, vamos. Spider-Man con clasificación R no me cuadra. No sé qué opináis vosotros los mutantes inhumadas de esto, ¿no? Sam Raimi como director de Spider-Man 4. Pero, ¿sabes? Mezclando, ya te digo, supongo, ¿no? El tema del multiverso con Calle Geo. Si sale Black Cat y Daredevil va a salir Kingpin, o sea, va a ser un 80%, supongo, digo yo, de Calle Geo y luego 20% del multiverso al final. Es que tiene que conectar al final con Avengers 5, supongo, o con Secret Wars. Por lo tanto, supongo que algo del multiverso tiene que ocurrir. Así que nada, mutantes inhumanas, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like, ¿vale? Déjame aquí en los comentarios qué opináis, ¿vale? Decidme qué opináis de todo esto. ¿Os gusta Sam Raimi? ¿Cuál es vuestro director favorito? ¿Os mola el tema de Cine y Sweeney como Black Cat? Black Cat, tío, es un personaje que molaría un montón verlo de nuevo, ¿no? La verdad. O sea, de verlo de nuevo bien interpretada y bien hecha, ¿no? En live action. No la hemos visto nunca en live action, pero que sí que la hemos visto, pero sin ser, creo, ¿no? Creo que sí que la vimos en alguna peli, pero no convirtiéndose. Si no me equivoco, no sé si ahora estoy flipándome, pero creo que sí que la vimos, pero no haciendo nada. Creo que como un cameo o algo en la de Raimi. Me suena, me suena al menos, no sé. Si estoy equivocado, pues perdonadme, ¿vale? Pero bueno, que joder, que es un personaje muy molón que estaría genialmente interpretado por ella. Creo que le quedaría espectacular, ¿vale? Así que nada, si esto se cumple, muy feliz con esta noticia o este rumor, mejor dicho. Sam Raimi, director de Spider-Man 4. Trio amoroso y encima con Black Cat. Mola un montón. Like, suscribíos, que vaya bien. Bye, bye.